Si nos dedicamos a explotar los recursos de otros países, estos se quedan sin ellos y los habitantes perdonan sus trabajos, quedándose sin dinero. Como no tienen recursos, no pueden tener acceso a los derechos básicos y eso hace que vayan a países más desarrollados para poder trabajar. Deberíamos realizar una menor explotación de los recursos de los países menos desarrollados para que sus habitantes puedan trabajar y tener dinero para sacar adelante a sus familias. Y deberíamos intentar llevar la paz a los lugares que están en guerra para que sus habitantes puedan vivir allí y no tengan que migrar a otros países para trabajar.